Con 95 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional se allanó al veto parcial del Ejecutivo al proyecto de nueva ley de telecomunicaciones a excepción del artículo 34 sobre el que el Parlamento instó en el texto originalmente aprobado que establece el pago de regalías a favor del Estado por parte de las empresas privadas de telefonía celular en base a su participación en el mercado a partir del 30%. La medida incidirá en las telefónicas Claro y Movistar que juntas abarcan más del 95% del mercado celular del país.